El primer partido es en nuestra casa, en Mestalla. Tenemos muchas ganas de que llegue. Un partido de mucho prestigio ante un gran rival, un rival de entidad. Y esperemos que esté mucha gente, mucho público animándonos, porque creo que es un partido muy importante. Nosotros le damos muchísima importancia, a pesar de estar todavía en un periodo de iniciación, podríamos decir, de conceptos, pero nos lo vamos a tomar con mucha seriedad y vamos a intentar hacer un buen papel. La idea es competir todos los partidos. Creo que tenemos un buen bloque, un buen equipo. Vamos poco a poco cogiendo la forma. El partido frente al Milan ya será una buena piedra de toque y creo que el equipo va a competir en condiciones. Es un rival de primera línea mundial, lleva muchísimos años haciendo muy bien las cosas, compitiendo en la Champions y en el Scudetto al máximo nivel. Tiene jugadores de primer nivel mundial y para nosotros es un reto poder competir contra ese tipo de equipos y vamos a intentar plantar cara y ganar ante nuestra afición. La verdad que es un torneo muy prestigioso, una novedad que se inicia este verano y la verdad que el Valencia forma parte de esos equipos importantes que están disputando ese torneo. Para nosotros le damos la máxima importancia porque nos enfrentamos a equipos de primer nivel y hay que dejar al Valencia en el lugar que le corresponde y vamos a competir al máximo. Además, yo creo que para el jugador a nivel particular es muy bonito enfrentarse a los jugadores de mejor nivel mundial y hay que disfrutar dejándolo todo.